Compañeros y compañeras, vamos a ver este otro video más del sistema muscular, analizando este cuadro, miren, todas las cosas se pueden clasificar, pero para clasificarlas tenemos que tener en cuenta algún criterio, por ejemplo, para clasificar a los alumnos del CONALEP, los podemos clasificar, pues por su género, por hombres y mujeres, por su edad de 15, 16, 17, 18 años, por su carrera, enfermería, informática, contabilidad y próximamente autotransporte, por su origen, o por su lugar de nacimiento, Ciudad Hidalgo, Sitácuaro, no sé, bueno, todos esos son criterios, los clasificamos, pero en base a qué, en base a un criterio, a una característica con la cual los podemos distinguir distinguir de otros, de otros, unos de otros, o en relación a otras estructuras, características o elementos, ¿sí? Entonces ya lo dije, como ejemplo, pues los alumnos del CONALEP se pueden clasificar de esa manera, los podemos clasificar por tamaños, por tallas, por complexión, por cuestiones culturales, por cuestiones sociales, por cuestiones económicas, en fin, vamos a hacer una clasificación. Bueno, pues en todas las ciencias, las ciencias tienen la función también para estudiar algo bien, clasificarlo primero. En biología tenemos la clasificación taxonómica basada en cinco reinos y bla, bla, bla. Bueno, aquí en el caso de los músculos, en anatomía, vamos a ocupar tres criterios. Primer criterio para clasificar a los músculos, según el tipo de inserción. A través de cuántos puntos de apoyo, inserción o anclaje, podemos tener diferentes tipos de músculo. Otro criterio sería por el número de cuerpos musculares. ¿Cuántos cuerpos musculares hay en una estructura muscular? Y el tercer criterio sería si toman su inserción terminal por más de un extremo, por más de un extremo. Y los vamos a explicar. Primer criterio según el tipo de inserción. Hay tres tipos de músculos, hay bíceps, tríceps y cuadríceps. Tal vez es el más conocido de todos. Porque bueno, los que levantan pesas dicen, ah, mira mis bíceps, ¿no? O mis tríceps, o ahí va la piernota y ahí va el cuadríceps, ¿no? Bueno. El bíceps se inserta en dos puntos, ¿sí? Es decir, ese músculo se inserta al hueso en dos lugares. El tríceps lo hace en tres y el cuadríceps lo hace en cuatro. Eso es en cuanto al tipo de inserción, al número de puntos con los cuales un músculo se inserta con un hueso. Por el número de cuerpos musculares hay digástricos y poligástricos. Lo menos que puede tener de cuerpos musculares una estructura son dos cuerpos. Y los poligástricos tienen más de dos cuerpos musculares. Pueden tener tres, por ejemplo. Ahora, si su inserción terminal se realiza por más de un extremo, tenemos bicaudales, tricaudales y policaudales. Los bicaudales tienen inserción terminal en un extremo. Los tricaudales en tres extremos. Y los policaudales en más de tres extremos. Se los menciono, compañeros, porque si ustedes profundizan en el estudio de los músculos a nivel superior, en la carrera de medicina, en la carrera de cirujano, en alguna especialidad médica, o realizan estudios superiores de enfermería, van a encontrar en los libros que va a decir el músculo fulano de tal es digástrico. Chin, que es digástrico. Pues es el que tiene dos cuerpos musculares. Ah, pues ya más o menos lo entendí. Y además es policaudal. Tiene inserción en más de tres extremos. Ah, pues ya lo entendí. Y me pierdo menos, ¿sale? Me pierdo menos. Bueno, este cuadro, pues es necesario que lo repasen. Ustedes mismos pregúntense, háganse preguntas de estas. ¿Cuántos criterios hay? ¿Cuáles son esos criterios? Según el primer criterio, ¿cómo se llaman? ¿Y en qué consisten? En fin, pueden sacar de aquí unas 20 preguntas fácil. ¿Vale? Bueno, ahí tenemos otra clasificación, ¿sí? De los diferentes tipos de músculos. Hay unipinados, bipinados, multipinados. Unipinado, pues es solo un paquete de fibras musculares unida a una estructura. Bipinados son dos paquetes musculares unidas a una estructura. Puede ser hueso, por ejemplo. Por ejemplo, multipinados son muchos paquetes musculares. Porque los músculos se agrupan como en fibras o paquetes. Hagan de cuenta como los alambres dentro de un cable. Un cable está hecho de muchos paquetes. Muchos, muchos, este, muchos alambritos, ¿no? Bueno, pues aquí igual, ¿sale? Bueno. Bien, por otro lado, según su fórmula o la manera como se agrupan estos paquetes, puede ser en circulares, paralelos o convergentes. Entonces, fíjense, ya vimos aquí otros dos criterios. Por el número de paquetes musculares que se insertan en la estructura, son unipinados, bipinados y multipinados. Y por la forma como se agrupan las fibras, hay fibras que se agrupan de manera circular, de manera paralela o de manera convergente. Quien, por ejemplo, ha deshebrado carne de res, está deshebrando músculos paralelos. Y si se viene la hebra completa, bueno, pues cada una es una fibra muscular hecha de un montón de pequeños o delgados hilos, digamos, de fibra muscular más pequeños, que dan origen a una fibra muscular más grande que es visible como en este caso, como en este y como en este. Bueno, serían otros dos criterios más. No está para que lo repasen, ¿no? Y compañeros, continuamos en este músculo, en esta presentación de los músculos que me parece es un tema que tendría una extensión pues bastante amplia dada todo lo que se puede estudiar de este maravilloso sistema que es esencial para el movimiento de todas las partes de nuestro cuerpo. Continuamos en un video posterior, compañeros.